La labor de enfermería es esencial en el desarrollo de las diferentes campañas y actividades del Ministerio de Salud. La nueva reforma de salud prioriza dos tipos de atención, la integral y la integrada. Por eso este departamento tan importante en el ramo de salud realizó su tercera jornada multidisciplinaria. Sí, esta es una actividad muy importante para enfermería, porque el objetivo es visibilizar el aporte de enfermería al brindar un cuidado de calidad y calidez, un trato digno, un trato humanizado. Y lo hacemos, como su nombre lo dice, multidisciplinaria, porque somos parte de un equipo de salud. La reforma privilegia la atención integral e integrada. El espacio fue aprovechado para que el equipo de enfermería de la región occidental tuviera un momento de reflexión acerca de su desempeño y la implementación de las nuevas estrategias de salud. En esta jornada vamos a hacer un análisis reflexivo, iniciando con la situación de mortalidad materna infantil, luego la presentación de los resultados del trabajo en terreno. La jornada se caracterizó por ser de tipo multidisciplinario. El proyecto enfocado a la mejora de la calidad y los recursos comunitarios en el primer nivel de atención en el sistema de atención pública cuenta con el auspicio de otras instituciones. Una de ellas es la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería FUDEM. FUDEM juega un papel importante porque nos da todo lo referente al apoyo técnico respecto a habilidades, destrezas, actualización de conocimientos para que nos fortalezcamos y lo llevemos a la práctica en nuestras unidades comunitarias de salud familiar. Entre los objetivos que este proyecto busca, destacan el conocer la situación epidemiológica de la salud sexual y reproductiva y describir el aporte del personal de la enfermería para que este presente mejoras continuas en el área de atención. Con imágenes de Alex Hernández, Luis Vanegas, ATV Noticias.